Hola skaters de todo el mundo, esto es un poco de skate Bueno amigos, aquí tenemos a Joey Jacobs, que se ha construido una rampa estrechita Que bueno, ahí la está probando Y nada, mira, veo que le ha puesto un taco de madera para que haga de tope Y está haciendo los primeros saltos La carga en un remolque y se la lleva pues para lo que yo creo que va a ser un anuncio Ahí está, se ayuda con un coche para coger velocidad Y bueno, y eso es lo que quiere intentar Saltar el coche y sacar una buena foto Al principio como veis el coche está más alejado para hacer los primeros intentos Pero cuando ya lo ve claro Jacobs, pues ahora sí poner la rampa para saltar el coche Y conseguir una foto espectacular para el anuncio Ahí está Bueno amigos, este vídeo me encanta porque esto es el sueño de yo creo que todos los skaters Esta es la familia Aldi, todos con su skate Y esto es lo que tienen en el jardín de su casa Un skatepark de hormigón Donde practican ahí la familia enseñando a la peque Y donde vais a ver también hay momentos de fin de semana y por las tardes para patinar con los amigos Bueno, momentos increíbles e inolvidables en familia de verdad Y donde vas a ver también Y bueno amigos, no sé si piensas como yo Tori Padwill tiene los mejores tail slide backside que he visto Y te he hecho esta pequeña recopilación Y al final te he puesto para que veas un tail slide backside increíble de 25 metros de largo Y ya estáis Y ya estáis y bueno amigos este vídeo es espectacular también pero por la transformación de este skid completo que como veis está hecho polvo y cuenta que en 5 días con las herramientas necesarias como veis sprays, lubricantes, luego también utiliza lijas consigue cambiar el aspecto total de este monopatín y que parezca nuevo para ver el vídeo completo te lo dejo en la descripción y ahora sí amigos para terminar este vídeo que me encanta por varias razones está grabado en el desierto de Baracas en Perú y me gusta mucho por la originalidad del vídeo donde es grabado y porque me trae buenísimos recuerdos de cuando yo era más joven y hacía tours con mis amigos cosa que les recomiendo a todos los skaters os dejo disfrutar del vídeo y recuerda que abajo también lo tienes completo ¡Gracias! ¡Gracias! El vídeo de hoy se lo quiero dedicar a los skaters de Perú y nos vemos mañana con más curiosidades os dejo un enlace a un truco de mini ramp y a otro truco de freestyle y recuerda, skate a fuego, skate para toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!